Hola. Para cambiar el dibujo de su ropa en una foto busque Canva. La herramienta que utilizaremos será gratis. Nos registramos como en cualquier página no tiene dificultad. Vamos a crear un diseño personalizado. Aquí debemos poner las dimensiones de nuestra foto o imagen. Podemos saberlo haciendo clic derecho sobre la imagen, en Propiedades y después en la pestaña Detalles. Copiamos o nos quedamos con la resolución y la introducimos de tamaño en Canva. La que sea, es un ejemplo. Arrastramos la foto al lienzo. Le damos a Editar la foto. Escogemos Edición mágica. Pintamos la ropa a modificar. Al terminar dale a Continuar. Escribe lo que quieres en la ropa, en este caso vamos a poner de madridista a Messi. Le damos a Generar. Mire a ver qué resultado le gustó más, y si quiere puede generar más resultados o buscar otra cosa. Dele a Listo si está conforme para guardar los cambios y seguir trabajando en el dibujo. Para descargar vaya a Compartir. Clic en Descargar, elegimos Formato y tocamos ya en Descargar. Así de fácil. No se olvide de mi me gusta. No se olvide de mi me gusta.